¿No está linda, mami? ¿Pero qué haces, Isabela? Ay, este uniforme es mucho más alegre y pinky. Y Berta está feliz, ¿no es cierto, Berta? ¿Pero cómo va a estar feliz? ¿Qué tal esa guachafada? La estás humillando. No la estoy humillando. Yo sé lo que hago. Tú ocúpate de Peter, que yo me quedo con mi Berta. Te debo una disculpa y una felicitación. Te la debo. Trolcito, ¿por qué no fuiste así desde un principio? Ah, es que tenía muchas cosas en la cabeza, sí. Pero ya eso terminó. Ahora me voy a dedicar de lleno a mi trabajo. Me parecería lindo ir a Enya, en un elefante. Imagínate en cambio de carros, usar elefantes, usar camellos, usar serpientes en las fiestas. Ahora más que nunca tengo que descubrir ese secreto. Pero necesito que alguien me ayude. ¡Ya está todo! Bueno, ¿me ayudas a servir? Perdón, reina. ¿Me quieres hacer trabajar? No, lo siento. Hola. ¿Quién la va a llevar? Me voy con Berta. Pero si ella no sabe manejar. Basta de caprichos, Isabela. Peter es el único que puede llevarte. No, eso era hasta ahora. Yo misma le voy a enseñar a Berta a manejar. Me voy con Berta. Chao. Claudia, Claudia, ven por favor. Sí. Ven. Te necesito. ¡Eso es! ¡Me encanta Bertis! ¡Es lo máximo! ¡Para! ¡Eso es rojo! ¡No! 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 ¡Berta! ¿Qué pasa? No me digas que te hiciste la... ¡Ca-c-cambio! Gracias a Dios regresaron bien. No sé de qué te preocupas, Peter. Berta es una excelente conductora. Bueno... ¡Oh! ¡Oh! Sí. Se le ve en la cara. Berta va a sacar próximamente su brevete internacional. Y ahí ya no vamos a necesitarte para nada. Además, Berta la pasa muy bien conmigo. Está feliz con su pinky jefita. ¿No es cierto, mi Berti? ¡Basta! ¿Necesitas que te ayude a redactar un documento? ¿O quieres que le compre un regalito a tu adorada mujercita? Eso sí. Ni se te ocurra pedirme que te organice un viaje romántico por el Caribe porque... El favor que te voy a pedir requiere de tu total discreción. Isabela tiene un amante. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! Mi gordita jamás me haría algo así. Yo no estaría tan segura, pero en fin, ¿de qué se trata? Me muero de la curiosidad. ¿Me prometes que vas a guardar completo silencio? 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 Muy bien. Mi familia y los del frente, los vecinos, se conocen hace muchos años. Ellos saben una cosa del otro que yo no sé. En conclusión, tienen un secreto. ¿I beg your pardon? Todo tiene un límite, señor Isabela. Y yo ya llegué al mío. Berta, entiendo que estés un poquito estresadita. Todos somos seres humanos. Pero yo le puedo preguntar a mi psicoterapeuta si tiene algún tratamiento para amas de llaves. Y encima de todo, la señora tiene el descaro de burlarse de mí. ¿Pero quién se ha creído que es? ¿Ah? El hecho de ser una señora de la casa no le permite maltratar a la servidumbre. ¡Que berta por aquí! ¡Que berta por allá! ¡Me siento ridícula y humillada con este horrible vestido rosado! Pero si es el Pinky Housekeeper Dress que está de moda en... ¡Por mí se puede meter su Pinky Housekeeper Dress! Porque aunque usted no lo crea, hablo inglés perfectamente y mejor que usted. ¡A donde ya sabe! Si no hubiera un caballero presente, me lo sacaría en este mismo instante y lo tiraría a la basura. Si quiere yo me tampo los ojos. ¡Cállese! Y usted ya no me puede prohibir nadie. ¿Sabe por qué? Porque estoy harta de usted. Harta de su familia y sus ridículos problemas. Harta de esta casa de locos que va a terminar volviéndome loca a mí. ¿Pero qué escándalo es este? ¿Qué haces acá? Si no me saludas como se debe, me voy a molestar. Perdón, es que me sorprendió encontrarte aquí. Hola, Raúl. Hola, Raúl. Hola, Charito. ¿Cómo estás? Bien. Raúl, ¿no vas a saludar a la Tere? Hola, Teresa. Qué gusto verte. Ay, el gusto es mío, aunque estoy igual o más sorprendida que la Charo de encontrarte aquí. A no ser que los dos se hayan puesto de acuerdo para encontrarse aquí y conversar de... Ay, Teresa, por favor, todo tiene una explicación. El otro día yo pasaba por aquí y me encontré con Raúl y, bueno, dio la casualidad de que salían los obreros y se estaban quejando porque la persona que les trae el almuerzo les había fallado. Entonces ahora yo soy la encargada. ¿Y qué tiene que hacer Raúl aquí el día de hoy? Yo le conseguí el trabajo. Así es. ¿Quieres que continúe con la historia? Bueno. Bueno, a mí me encantaría escucharla. A ver, Gringuito, siéntate acá. Me muero de la curiosidad. Ven, cuéntame. Tengo todo lo que quiero, quiero todo lo que tengo, me gusta estar así. Ay, ay, mamá. ¡Berta, he perdido la cabeza! ¿Qué está pasando aquí? ¿Berta, qué es eso? ¿También va a ser ego a la señora que está muy nerviosa, quieres? ¡Que se lo traiga a ella si quiere! Y en cuanto usted respeta, señora Francesca... ¡Comada, no te metas insolente! ¡Tú te callas! ¡Vergüenza debería darte! ¡Tantos años viviendo de perro faldero de esta gente! No te permito que ofendas a Peter de esa manera, Berta. Pero, ¿quién me dice qué está pasando aquí, por favor? ¡Berta nos odia! ¡Es mala! ¡Basta, Isabela! ¿Quieres? Berta, por favor, te pido que te tranquilices. ¿Tranquilizarme? ¿Tranquilizarme vestida de esta manera? No, señora. Yo soy una persona cuerda. En tantos años de trabajo, que son muchos, nunca he tenido una queja. Mis patrones siempre me han elogiado y he cambiado de residencia con la mejor de las recomendaciones. Pero esta es una casa de locos. ¡La vida aquí es un infierno! ¡Y yo ya no puedo soportar mal! Si mal no me permite... ¡Aún no ha terminado! ¿Un secreto? Mi suegra sabe algo que los del frente saben. Al menos, uno de ellos. La más vieja. Doña Nelly. ¿Y tú quieres que yo te ayude a saber cuál es el secreto? Eres la espía perfecta. Todo el mundo confía en ti. Ya sé cómo te voy a ayudar a saber cuál es el famoso secreto. Voy donde esa tal Nelly. Le ofrezco una buena cantidad de dinero. Eso sí, te va a salir caro. Unos cuantos miles de dólares. No, Claudia, no. El secreto que tiene Francesca con Doña Nelly va más allá del dinero. Aunque suene ridículo, es una especie de pacto de sangre entre Francesca Maldini y Nelly. ¿Y nadie más lo sabe? Hasta donde yo sé, no. Claudia, si te lo pido a ti, es porque eres de mi total confianza. Necesito descubrir cuál es el secreto de la bruja de Francesca. Claudia, solo te tengo a ti. Si tú me dices que no, habré perdido la mejor oportunidad de descubrir el secreto y desenmascarar a la vieja bruja de Francesca Maldini. Si tan bien guardado está ese secreto, es porque debe ser algo muy, pero muy importante. ¿Te das cuenta del poder que voy a... que vamos a tener cuando descubra el secreto de Francesca? Llegué a esta casa con la mejor de las recomendaciones. Oh, vas a ir a trabajar a casa de los Maldini, una de las mejores familias de Lima. Mi autoridad era bisoteada todos los días. Si le pedí a la señora Francesca que no tome coñac, lo hacía. Si le pedí a la joven Fernanda que no subiera a su enamoradito al cuarto, igual lo hacía. Y ahora esto último, involucrarme en problemas entre madre e hija. Yo que soy la mujer más imparcial del planeta. ¿La escuchaste, mami? ¡Berta es mala! ¡Es mala! Berta, discúlpanos, por favor. Sé que no somos una familia muy ejemplar, que digamos. Disculpas aceptadas, señora Francesca. Pero eso no quiere decir que cambie mi manera de pensar. Esta casa es un manicomio. Y yo no estoy dispuesta a perder mi cordura. Y ya no aguanto más este horrible vestido rosado. Si te lo sacas, me habrás desobedecido. Y si me desobedeces, ¡estás despedida! ¡Estás despedida! ¡No, mami! Gracias, señora Isabela. Muchas gracias por despedirme. Voy por mi paleta. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa, está en la vida. Ven a mi casa, está en la vida. Ya, ya, ya. Nada de tristeza, que Navidad es una sola vez al año. Ah, y la vamos a pasar en Lima después de cuánto tiempo. ¡Pepo! ¡Pepe! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viejita? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Se acabó el gas? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Oye, estamos en Navidad. ¿En Navidad? Pero si todavía falta mucho para el 25. Qué falta de espíritu navideño. Por Dios, qué agua fiesta. Cero, es igualito a tu padre. Pero, viejita, a estas alturas no me voy a poner a buscar la cajita, que colocar la guirnala, que el nacimiento, que el niño Jesús, que el pesebre, que la batrita, que... ¡Ya cállate la boca mejor! ¡Ya cállate! ¡No me des cólera, ya! Yo que estoy tan contenta que viene la Navidad. ¡Ay! ¡Qué diferencia! En cambio, mi luchito era otra cosa. Llegaba el primero de diciembre y me decía, viejita, acá está el arbolito, acá está el pesebre, los adornitos, las guirnaldas, las lucecitas, los papá noeles de colores, los muñequitos de nieve. Y si no estaba viajando, ponía a su villancico y cantaba todo el día. ¡Vamos, patores! ¡Vamos! ¡Vamos a Belén! ¡A ver aquel niño, la gloria del E. ¡A ver aquel niño, la gloria del E. La gloria del E. La gloria del E. La gloria del E. Dea. ¡Ah! ¡Qué preciosos niños! ¡Ya está, ya está! ¡Acá están los músculos! ¡Mira, ya están! ¡Ay, qué bonito el Navidad! Y no te preocupes de las horas extras que vas a utilizar en este trabajito Yo me ocuparé que te sean rentables Económicamente hablando Me ofendes ofreciéndome dinero, Nachito Si tú quieres me ayuda Yo pongo el precio Claudia Si tú descubres lo que esas dos guardan con tanto celo Yo voy a pagar lo que sea Escúchame bien Lo que sea Trato hecho entonces ¡Ay, Pepito! ¡Qué lindo! ¡Qué pasada! Vas a ver cómo vamos a decorar la casa ¿Qué más hay acá? Ahora, anda, anda, anda Trae las otras cajas Ah, sí, las otras cajas Ay, qué bonito, ¿qué más hay acá? ¿De qué otras cajas? ¿Cómo qué otras cajas? La del arbolito, la del nacimiento, los adornos, las lucecitas Esas que prenden y apagan para poner en la ventana Aquí, aquí, aquí ¡Sí, sí, sí! Mi hijita, mi hijita, solo hay esta caja, nada más ¿Qué? Y así fue como Charo consiguió trabajo Ay, Raúl, no sé cómo agradecerte todo lo que me has ayudado No tienes nada que agradecerme Fue el destino que te puso en el momento correcto ¿Te has preparado? Ay, un riquísimo arroz con pollo ¿Por qué no te quedas a almorzar con la Chari? No, Tere, nosotras no vamos a almorzar aquí Solamente le servimos Esperamos que nos paguen, terminan y nos vamos Ay, Charo, Charo Ay, la Charo se puso un poco nerviosa y está hablando de más Charito, no has querido ser descortés, ¿no? Ay, no, Raúl, he sido descortés contigo Perdóname, no Señora, qué bueno que vino La gente se muere de hambre Ahorita le sirvo, joven, sí Bueno, yo ya me voy, solo vine a ver si todo estaba bien y veo que todo está muy bien Ay, estoy muy nerviosa, Raúl ¿Tú crees que les guste mi comida? Ay, la Chari cocina como los dioses, díselo, Raúl Estoy de acuerdo con Teresa, cocinas como los dioses Bueno, me tengo que ir, tengo una reunión de negocios Chao, Charo Chao Suerte, ¿ah? Gracias Chao, Teresa, gusto verte Chao Me caes muy bien Ah, tú también, chao Ven Después dicen que yo no tengo la razón ¿Es verdad? Del odio al amor hay un paso Ay, Teri, ya, Teri Bueno, vamos a servir de una vez porque si no se va a enfriar Ah, no, acá la que se tiene que enfriar un poco eres tú, mamita Ya, respira Disfruta ese romance tan lindo que está surgiendo Teresa, ¿me vas a ayudar, sí o no? Mira cómo eres, Charo Sí te estoy ayudando Si estoy acá no es por las puras Y déjame decirte que aunque me dobles la edad Hay cosas del corazón que yo sé más que tú Está bien, está bien, no me vas a ayudar Así que yo lo voy a hacer todo solo Ay, esas miradas que se dan Charito, escúchame La susurra Ya fue Sí Chicas Chicos Pare la construcción, guapos, portachones Hoy hay doble ración Vengan acá a comer con la Tere Doble ración, dale esa Venga, guapos Además son portachones, tienen que alimentarse bien ¿Ya ves? Ven acá ¿Cómo que solo tienes una caja? ¿Pero para qué más? Con lo que hay aquí basta y sobra, viejita Chequea ¿Qué? Lo que hay, ahí está Lindo ¿Eso? Este, este, este Ah, pero este de aquí, este de aquí es carísimo Nos costó un ojo de la cara Y tiene su recuerdito La compró mi viejita en la última navidad Con razón es tan guachafa No, pero hay más, hay más, hay más cositas ¿Dónde hay más? Eso ya no tiene nada Ah, y esto Ah, en lugar de ovejitas y carneritos A Tito y a mí nos gusta poner este perrito Mira ¿Quiere decir que esto es todo lo que tienes? No tienes arbolitos, no tienes nacimiento, no tienes adorno No, no tienes lucecita para la ventana, no tienes papanones musicales No, 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 no No tienes nada No, no, ya no, ya Ya no hay más Dime, Pepe ¿Cómo celebraban la navidad tú y el Tito? Ah Ah Bacán ese, ¿eh? ¿Qué tal si la hora? ¿Qué tal potencia, compañero? Eh, tú y me, no, 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 mira cómo lo veinte eso ¡Oh, su! Ah, qué loco, ah Buenazo Bueno, cinco minutitos para las doce ¿Qué, niña? Ah ¡Tres los cuetes! ¡Tres los cuetes! No, 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 Betito, hermano, discúlpame, me vas a matar, pero no conseguí, aparte estaba muy carolino, ¿sabes? O era, y era o la chela o los cuetes Ah, no, ni hablar, navidad sin chela no es navidad Ahí está, así se hace, hermano, así se hace la hora Por una navidad más, hermano, ¿cómo te quiero? Te quiero, hermano, pero, hermano Te quiero, hermano Tanta navidad juntos, tanta navidad Uy, ve, ya tus vecinitos pusieron sus villancicos monses Ah, bueno, creo que es hora que empecemos la fiesta, ¿no? No quiero que me agarre la doce sin bailar Bien dicho, pero ¿dónde están esas mamás, no? A ver, ¿dónde están? Aquí estoy, papá Noel, ¿qué no hay cariño en esta casa? ¡Oh, le quiero quedar! ¿Qué pasó, la dormita acá, Dios mío? Ah, qué rico Vamos a trabajar con el toque, voy a poner una musiquita antes de la chela, ven? Caramba, con la tenla, por el brazo Bezos, que lisa, Manuela ¡Eh! 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 ¡Fuato! ¡Chico! ¡Fuato! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Feliz Navidad! Bueno y así pasábamos la Navidad, Tito y yo Comiendo panetón, tomando chocolate caliente y escuchándolos biencicos a todo volumen que ponían los de al frente ¿Y tú crees que yo voy a pasar así la Navidad? ¿Ah? Sin arbolitos, sin nacimiento, sin arreglos, sin las muchachitas que dicen... ¡Ti, ti, ti, ti! Mira, viejita, viejita. Hay lo que hay, hay lo que hay. Nada más, mira. Pero qué cosa hay, Pepe, si aquí no hay nada. Hoy mismo nos vamos al mercado para comprar los arreglos navideños. No, no, pero yo tenía que ver un repuesto en la avenida México. A mí no me interesa lo que tengas que hacer. ¡Ya! He dicho que vamos a ir. Ya bastante tengo con pasar la Navidad sin uno de mis hijos. Para encima tener que aguantarte a ti. Yo quiero que esta Navidad sea la más alegre. Y para lograrlo voy a llenar la casa de guirnaldas de arreglos navideños, de luces, del arbolito, del nacimiento y todo lo que sea posible para lograrlo lo voy a hacer. ¡He dicho! Tirla. Gracias. Gracias. Siguiente. A ver, vamos a dar una porción espectacular del riquísimo pollo de la Chari. Gracias, está riquísimo esto. Ahí tiene su chichita. Ahí está. Siguiente. A ver. ¿Esta preza está buena? ¿Sí? Pecho, pecho. Ah, mire, le gusta el pecho. Sí. Sí, a ver, a ver. Ya está. Acá tiene su chichita. Gracias. ¿Qué le pasa a este? Virolo. A ver. Siguiente. Siguiente. ¿Qué es eso, abuelito? ¿Qué es que, Jaimito? Eso. No lo sé. Aquí es. Aquí tiene. Ay, no hay nada que hacer. Servir comida no es lo mismo. Ay, Tere, yo lo hago todos los días en la casa y gratis. Por lo menos aquí me pagan. Bueno. Pero igual, deberías darte como una piedra en el pecho. Tener una top model como yo sirviendo arroz con pollo. Eso sí es marketing. Gracias. Gracias por todo. De nada. Siguiente. Ay. Pero mira, si tú quisieras, Raúl podría estar a tus pies. Tú deberías ser más lanza con él. Y él te tendría como una reina. Te llenaría de regalos. Ay, la verdad te envidio, Charito. Es tan lindo tener a alguien a quien darle su cariño. A quien amar. Muévete, muévete, muévete. Con salud, con tenera. Vamos a ver, abuelito. Claro que sí. Parece una vaca. Sí, pero de mentirita nomás. ¿Quién la habrá traído aquí? Los extraterrestres. ¿Qué les parece? ¡Al señor alcalde! ¡Querido e ilustre emigrante! Jaime, saluda al señor alcalde, el burgo maestro de las lombas. Hola, señor. Mucho gusto, joven promesa del Andes. Señor, ¿esa es su vaca? No. Esta vaca forma parte del Cow Parade. Y nosotros en las lomas no podíamos dejar de traer esta muestra artística del primer mundo. Permiso. Disfruten la vaquita. Y recuerden, me lanzo a la reelección. Uy, Jaimito. De todos modos, está linda la vaquita, ¿no? Podría ser la novia de un torito de pucara. A ver, vamos, a ver, a ver qué tiene por ahí. Buenas tardes. ¿No hay Juane, por casualidad? No. Muchas gracias. Un poquito más no podría ser. La verdad, aunque quisiera, no podríamos. Todo está computarizado. Las raciones son iguales para todos. Mira, a mí me parece que... No hay más. No, mi chicha, no me ha dado. ¡Ay! Mi cuñada es un poco despistada que está. Listo. Soy Juelex. ¿Perdón? Soy Juelex. Juelex Panduro. ¿Juelex? Sí, Juelex, con E, Jue. ¡Ah! ¿Querrá decir Félix? Eso es lo que estoy diciendo, Juelex. Bueno, yo soy la Tere. Teresa, mucho gusto. ¡Siguiente! ¡Muévete, muévete! ¡Gosa con Teresa! Ay, Tere, creo que lo aflochaste. Ay, sí, sí. Burlate de la Tere. Como tú tienes tu casi novio rubio de dos metros, Raúl no es mi casi novio. Ay, pero si quisieras, lo sería. ¡Gosa con sabrosura y dale vuelta! Señoras y señores, llegó el momento en que todos vamos a bailar. Este ritmo que le gusta a todo el mundo, sobre todo a Teresa. ¡Qué buena que está! ¡Ajá! Como te dije, no sé en qué momento pasó. De pronto, todo ese odio se convirtió en un sentimiento bonito. Mi día no empezaba bien si no te veías, Juelex. Ay, perdón. Debo estar pareciendo ridícula. No, 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 para nada. Es lo más lindo que me han dicho en la vida. ¿Alguna vez te he dicho que eres la mujer más linda del mundo? Unas diez mil veces. Pero igual no me canso de escuchar. Eres la mujer más linda del mundo. Y yo soy el hombre con más suerte en el mundo. Te amo, Fernanda. Y te amaré hasta el día que me muera. Amor, cuando estoy contigo. Amor, todo es diferente. Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. Amor, cuando estoy contigo. Amor, todo es diferente. Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. Amor, siempre te amaré. Amor, cuando estoy contigo. Te odio, Fernanda. Te odio. Y encima se burla de ti. Vamos para la casa. No, no, hay que esperar. ¡Vamos, he dicho! No, 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 vamos. Y es lo que me quiere sentir. Amor, cuando estoy contigo. Amor, todo es diferente. Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. Amor, cuando estoy contigo. Amor, todo es diferente. Amor, no quiero perderte. Amor, siempre te amaré. ¿Aló? 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 Sí, ahora bajo. Un beso. Amor, cuando estoy contigo. Amor, todo es diferente. Amor, siempre te amaré. Mala, pitri, mitri. Ahora mi viejita va a querer la casa llena de luces y esas cosas. ¿Y la plata? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De mi bolsillo? Pero si yo no tengo nada. El celulítico. ¿Aló? Hola, señor escorpión. Soy la señorita Sagitario. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Me voy a salir con mi viejita a comprar unos adornitos de Navidad. ¿Los puedo acompañar? No, no creo, no creo. Ya. ¿Y qué vas a hacer más tarde? ¿Más tarde? Saldré a dar unas vueltas en el micro. Pero sí, porque se acercan las fiestas y los regalitos, esas cosas, tú sabes, ¿no? Pero en la noche sí vas a estar libre, ¿no? No, no, no creo, Brenda, no creo. Entonces te llamo mañana. Brenda, mira, no sé cómo decírtelo. La verdad que yo hace tiempo que quiero... Ah, sí, sí, mañana podríamos hacer algo. Tere, has venido a trabajar, no hablar tonterías. Ahí está, con doble ración, ¿ah? Para que diga que acá lo atendemos de maravilla. Gracias. Y no estoy hablando tonterías, estoy diciendo la verdad. Si tú no sintieras nada por el Raúl, nos habrías contado a todos la verdad de por qué estás trabajando acá. Pero no, te quedaste callada. ¿Y para qué iba a hablar? Para que en la casa piensen todos lo que quieren. Raúl y yo somos amigos nada más. Ay, Charito, por favor. Un hombre y una mujer no pueden ser amigos, ¿ya? Y menos amigos del Raúl. Tan guapo. Un bombonazo. Sería un desperdicio. Teresa, él no quiere nada conmigo. Y por favor, hemos venido a trabajar. Hoy es nuestro primer día, Tere. Es un día de prueba para nosotras, así que más vale que nos salga todo bien. Calladitas, y a trabajar. La Charo ama al Raúl. 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 Oh, no, la Charo. Es que me miro ese feo. Aunque mirándolo bien, tiene un no sé qué. La Charo ama al Raúl. La Charo ama al Raúl. Sí, sí, ya coordinamos a Brenda. Bestial, excelente, sí. Es que cuando nos juntamos la pasamos también, la verdad, ¿no? Sí. Así quedamos. Listo. Listo. Chao, chao, Brenda. Chao, chao. Hola, Isabelita. Estaba hablando con una amiga. Se llama Brenda. Ella es agitario y como yo soy escorpio, dice que son compatibles. ¿Y a mí qué me importa? No sé por qué me cuentas todo eso. La verdad es que no hablamos desde que me dijiste que tiraste mi elefantito a la basura. Y eso me cuesta creerlo porque estoy seguro que ibas a entender por qué te mandé ese elefantito. ¡Ya basta! Pepe, por favor. Cuando éramos niños, éramos amigos. Fue solo eso, amistad. Y tu horrible elefante lo boté al tacho y punto. ¿Algún problema? No, ninguno, ninguno. No sé por qué tienes esa manía de siempre querer sacarme de quicio. ¡Oh, my! ¡El KO Parade llegó a las lomas! ¿Sí? ¡Pero sí es una maravilla! ¡Foto! ¡Foto! ¡Don Gilberto! ¡Dámeme una foto con la vaca! ¡Dámeme una foto! ¡Muchas fotos! ¡Ah, gracias, don Gilberto! ¡Así! ¡Entre los cuernos! ¡Qué lindo! ¿Ya? ¡Sí! ¡Otra! ¡Así! ¡La vaca sexy! ¡Otra! A pesar de todo, ¿cómo me puede seguir gustando? ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando? ¿Qué amor puedo encontrar si tú no estás? ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues... ¡Ajá! ¡Ay! ¡Mira la vaquita! ¡Es una belleza! ¡Vamos a verla! ¡Ay, en cualquier momento voy! ¡No creo que se mueva de ahí! ¡Ja, ja, ja! Más tarde, mi gordito y yo nos vamos a tomar unas fotos. ¡Y tú, Peter, las vas a tomar! ¡Como usted diga, señora Isabela! ¡Ay, qué lindo! Perdón, estamos otra vez en armonía. Y claro, ¡is Christmas all over the world! ¡Oh, bye! ¡Es diciembre! ¡Y mira cómo está la casa! ¡No te llames, nunca te llames! ¡Apágalo! ¡Ya me estoy poniendo nerviosa! ¡Esto es todo lo que vi en el depósito, madame! ¡Gracias, Peter! ¡Ay, me había olvidado que teníamos un pino blanco! La señora lo compré el año pasado. Madame lo decoró muy bonito. No, bótalo. ¡Pero es siempre besito! No, se usan los pinos verdes. Además, ese es muy chiquito. Yo quiero por lo menos uno de dos metros y medio. ¿Cómo usted ordene? ¿Y eso? ¡Ay, es el viejo Cascanueces! Que le gustaba tanto a Fernandita cuando era chiquita. ¡Tú lo has dicho! ¡El viejo Cascanueces! Ahora han salido unos lindos. De tamaño natural. ¿Sí? Sí, Peter. Ya sabes. Como usted ordene. ¿Le dije a Brenda para salir mañana? ¿Pepe no se corre de mí? ¡Pepe quiere conmigo! Hola, hola. Hola, hola. ¿Se canceló el evento del arcomar? Ay, no importa. Esas cosas pasan. No, no me voy a molestar. No, no voy a gritar. No, no me voy a morir. ¿Y sabes por qué? Porque hoy soy feliz. ¡Que me pique mi escorpión! ¿Y esta huachafada? El año pasado te encantaba. Pues este año no. Me parece horrible. Y como todos los años se cambia de decoración, quiero comprar todo nuevo. Y echar eso a la basura. Vamos a una tienda, esas que están de moda, y compraremos todo lo nuevo. Como tú quieras, Isabela. Como quieras. Gracias, mami. Este año quiero una Navidad especial de ensueño con muñecos gigantes, con nieve artificial. Todo lo que se use en Manhattan. Pero ¿no le da pena botar todo esto a la basura, señor Isabela? No. Ay, Peter, bota todas estas cajas. Isabela va a renovar este año la casa. Me callo porque soy un lacayo. ¿Para qué sales con la caja? ¿Cómo que para qué? Para botar todo esto a la basura, porque todo lo que hay ahí no sirve para nada. Pero si la guindale está buena y el perro con la cabeza que se mueve está en algodón, ¿no? Hazme el favor, Pepe. Todo esto es de muy mal gusto. Ya verás lo linda que va a quedar la casa con todas las cositas que voy a comprar. Con la plata que vas a gastar en esas tonterías se puede poner más para el combate, ¿no? No, no dije nada, no dije nada. Oye, ¿qué está haciendo el pipo? Me da pena echar todo esto a la basura. Si solo hubiera a quién regalárselo. Ya encontré a quién dárselas. Doña Nelly, Pepe. ¿Qué? ¿Y todo eso, Peter? Ah, seguro que la Francisca está vendiendo sus cosas viejas, pero ni piense que yo le voy a dar ni un sol. Vámonos, Pepe. No, 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 un momentito. No son cosas viejas, señora Nelly. Fueron comprados el año pasado. ¿Ah, sí? ¿Y por qué las quiere vender? Porque la señora Isabela los considera pasados de moda y los va a botar a la basura. ¿A la basura? No, no, Peter. Me está cochineando. Me está cochineando. Es imposible que alguien con sus cinco dedos de frente bote todo esto a la basura. Más de esto y mucho más. La sala está llena. Oh, muñecos, papá noveles de todos los tamaños. Oh, cualquier cantidad de adornos. Pero que la señora Isabela los quiere botar, pues. Vieja, la hicimos, la hicimos. De, 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 aguanta tu carro. ¿Cómo que le hicimos? Ni creas que voy a recoger yo las porquerías que bota la Francisca. Me permite una observación, señora Nelly. No son porquerías. En su viaje a Nueva York, Madame los compró el año pasado. Así que son objetos finísimos. Pero, ¿qué? La señora Isabela los quiere botar. No, no le sirve. Están pasados de moda. ¿Nueva York, dices? Sí, Nueva York. ¿Y son objetos finísimos? ¿Finísimos? Finísimos. Finísimos. Mira usted. Bueno, si la palo seco no lo quiere. Pipo, mete todo a la casa. ¡Pero y no más lo pita! ¡Pero y no más lo pita! ¡Pero y no más lo pita! ¡Pero apúrate! ¡Apúrate! 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 ¿Pita? ¿Pita? Amor. Y ahora están esas palmas, señores y señoras. Después de 15 años de haber triunfado en el exterior, llego nuevamente a mi país por la puerta grande. Así es. Me informan que son más de 50.000 almas. 50.000 personas las que están aquí reunidas en este gran recital en el Estadio Monumental. ¡Chicas, ¡un grito! Son un poco estirados, ¿no? Se podría decir En cambio, en nuestra santa tierra Todo el mundo es buena gente Nuestra santa tierra Hace años que no voy por allá ¿Sabes qué se viene? La fiesta Sí, mi hermano va a ser el mayordomo Va a matar dos vacas ¿Y por qué no te das un paseíto por Chalhuanca, pues? Solo si es que voy contigo